Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este hermoso viernes 24 de noviembre. Continuamos con luna creciente, está la luna en Aries y pasa a Tauro desde hoy a las 2 de la tarde con 28 minutos hora del centro. Todo el fin de semana será luna creciente en Tauro. Excelente para cortarte las puntitas del cabello para que te crezcas y a lo largo plantar, trasplantar, todo lo que sea, inicios, firmas, contratos, acuerdos, inicios, nos da grandes resultados. Además, el día de hoy tenemos el ingreso de Sagitario a Marte, así que estamos en Marte en Sagitario, Sol en Sagitario, Mercurio en Sagitario, todo se marca con 5 estrellas. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Para ti, Aries, pues aprovecha tanto fuego que hay en el ambiente para que todo lo que traes en tu mente lo realices. Hablar, expresar, avanzar. Marte en Sagitario, pues te está ayudando tu propio planeta en un signo que hace buena mancuerna contigo a que las cosas se den. Bien, para los Tauro, el día de hoy, estos próximos cuatro días, a partir del día de hoy, tienes la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa en el hogar, en la familia, con tus amigos, principalmente en tu ambiente profesional. Ahí va a haber una respuesta muy favorable que le va a dar mucha paz y serenidad a tu ser porque son cambios en tu economía. Para los Géminis, son cambios patrimoniales y eso es definitivo. Mercurio en Sagitario y Marte en Sagitario te están ayudando tremendamente, mi querido Géminis, a que cualquier negociación, acuerdo, convenio, lo que sea de papeleo que estuviera detenido, camine con muchísima rapidez. Los cánceres están en una etapa de crecimiento, de maduración, de aprendizaje, de dar pasos agigantados. Estamos, pues, ahora sí que por terminar el mes de noviembre, terminar este año, mi querido cáncer, ya ha sido un año de mucho aprendizaje, de mucha maduración y bien vas a recibir a partir del día de hoy un aspecto muy bueno que te da paz y tranquilidad para tu familia y para tu vida económica. Los leo, cambios de casa, remodelaciones, puedes por ahí hacer compras o ventas de vehículos, también compras o ventas, si te dedicas a ello, estás en un fin de semana de muy buenos ingresos donde viene un balance perfecto en tu economía. Virgo, atracción, mucho magnetismo, química, carisma, con esto puedes abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. El sol y Marte en Sagitario te están ayudando a algún tipo de acuerdo o negociación que tú estás necesitando. Libra, se te abren las puertas de tu economía, no pienses tanto las cosas. A pensar poco, sentir mucho, actuar bastante, recuerda que es mejor decirme acuerdo, me imagino. Cambios en tu casa del dinero y tu casa de la profesión te van a dar mucha serenidad y es un buen momento para hacer balance de ingresos y egresos. Escorpión, evoluciona algo que estaba totalmente o casi detenido, empieza a caminar con una rapidez tremenda. Definitivamente los planetas en Sagitario y la luminaria y el sol en Sagitario te están impulsando, mi querido Escorpión, para que todo funcione a tu favor. Hay reencuentros o inicios sentimentales. Sagitario, planificando o realizando viajes. Ahora sí, Sagitario, tienes todas las de ganar con Mercurio, con Venus en Libra, tu sol en Sagitario, Marte en Sagitario. No pienses absolutamente de más. Lo que te corresponde por derecho de conciencia es tú y nadie te lo va a quitar. Tú fluye y recuerda que lo que se haya cerrado se cerró para siempre y lo nuevo que viene ni quien te pare a triunfar. Para los Capricornio, justicia marcada para ustedes en relación a contratos, acuerdos y negociaciones. Se embarca fin de semana de campo, de naturaleza, de reuniones familiares y de reencontrarte con amistades que hace mucho tiempo no veías y va a nutrir muchísimo tu alma. Para los Acuario, el amor, la paz, la armonía y la tranquilidad están contigo. Estos movimientos que tenemos planetarios con tanto signo en fuego, en Sagitario, te está ayudando, mi querido Acuario, a que todo esté fluyendo a tu favor. Solamente analiza qué sí quieres en tu vida, qué ya no quieres, por dónde quieres darle, porque la buena fortuna está contigo y la decisión, por supuesto, la última palabra la tienes tú. Y para ti, mi querido Pisces, Júpiter, que es el planeta del triunfo, éxito y abundancia, te está dando la oportunidad de poder arreglar algo que tiene que ver en cuestiones laborales o profesionales. Vas a tener el ímpetu, las ganas, el ánimo, la energía. Además, Mercurio, planeta de comunicación en Sagitario, va a ayudarte a que todo fluya en armonía con beneficios para ti y para las personas involucradas. Quédate con nosotros aquí en hoy, yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.